En este segmento de entrevista tengo el privilegio de conversar con dos personas a las cuales o a las quienes las estimo muchos, ellos son Gabriel Cuadra Holman, atleta paralímpico nicaragüense y presentador de Rompiendo Barreras y también nos acompaña Yesena Cortés, quien es directora de contenido y programación de VozTV para hablarnos sobre un proyecto muy bonito, se llama Rompiendo Barreras, un espacio donde se cuentan historias, de personas con discapacidad que estará próximamente acá en VozTV a partir del 8 de mayo a las 9 de la noche para que todos ustedes lo vean en familia y podamos aprender de cada una de estas historias. Gracias por estar con nosotros acá en NotiVoz, me encanta conversar con ustedes nuevamente, son de la familia de VozTV y hablando sobre este proyecto bonito, un proyecto social, un proyecto inclusivo dirigido a todas las familias nicaragüenses. Empecemos con Yesenia, Yesenia, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué surge Rompiendo Barreras y qué es lo nuevo que trae para toda la sociedad nicaragüense? Hola Margin, estamos muy contentos de poder llevar a la pantalla de VozTV el programa Rompiendo Barreras, que VozTV refuerza el compromiso con la sociedad en los temas de inclusión de personas con discapacidad y para nosotros es un orgullo nacional tener a Gabriel Cuadra como presentador del programa y justamente él es también como parte de este tema de discapacidad que vamos a hablar en el programa a lo largo de media hora son historias inspiradoras las que van a ver en el programa a partir del 8 de mayo a las 9 de la noche y con reprise los domingos a las 8 de la noche son realmente historias que van a cambiar la vida a cualquier persona que pueda ver estas historias y los protagonistas por supuesto también son personas con discapacidad. Gabriel, ¿qué significa para Voz el programa Rompiendo Barreras? Bueno, yo creo que es un espacio más donde nosotros con las personas con discapacidad podemos demostrar nuestras cualidades, nuestras fortalezas, podemos demostrar que podemos llegar a ser buenas personas, personas útiles para la sociedad, tener un trabajo, tener familia, que podemos desempeñarnos en el aspecto laboral también, eso es muy importante. Yesenia, es el primer programa de media hora en Nicaragua donde se encuentran historias de personas con discapacidad, este reto que ha asumido Voz TV, también el compromiso con la sociedad, tal vez si nos puede hablar un poco más sobre el proyecto, la preproducción por ejemplo cuando ustedes empezaron junto con el productor Guillermo Solano y también la directiva y la gerencia, cuando empezaron a hablar sobre este proyecto, ¿qué fue lo primero o la necesidad que ustedes vieron en el país? Margie, este es el primer programa con este tema de inclusión de personas con discapacidad que traemos a la parrilla de programación, no es nada fácil poder hacer este tipo de programa, poder crear contenido realmente interesante, porque realmente este programa nos llevó más tiempo del que acostumbramos con el resto de programas que nosotros mantenemos en la parrilla de programación. Y sí, estamos muy contentos porque la apuesta ha sido bastante ambiciosa y hemos logrado ese objetivo, las expectativas han superado desde el inicio de la creación de este proyecto, pero nos llena de mucha satisfacción porque creemos que a través de estas historias inspiradoras vamos a cambiar la vida de muchas personas, no solamente las personas que han tenido una discapacidad de nacimiento, sino también una discapacidad sobrevenida, algún accidente de tránsito los dejó con alguna lesión, créannos que les va a cambiar la vida al ver la historia de Gabriel, que es con la que comienza el programa, contando un poco la vida de Gabriel, cuál es la discapacidad de Gabriel, cómo la familia intervino para ayudar a Gabriel en este tema de la discapacidad, que fue yo creo que algo muy importante el apoyo que él recibió, incluso a lo largo del programa también vamos a ver personas con discapacidad que se han incluido o empresas le han dado la oportunidad de poder ser parte de la empresa y entrar al mundo laboral. Y yo creo que ese aspecto es muy importante y dejamos claro con el programa Rompiendo Barreras, es ese llamado a las empresas de poder también darles oportunidad laboral a estas personas, son personas comprometidas, son personas que realmente apuestan por algo importante, son personas que se meten a la visión, a los valores de la empresa y son personas muy productivas en las empresas que le abren la oportunidad. Entonces yo creo que es un gran reto por el que apostamos y estamos seguros que va a ser de mucho impacto para la sociedad nicaragüense. Gabriel, el mensaje que tienen estas historias para la sociedad, para las empresas, y ese no lo acabas de mencionar, pero me gustaría que vos también lo puedas expresar, ¿qué significa para ustedes las personas con discapacidad este espacio que vamos a tener en VoxTV? Y ya lo mencionabas vos porque sos el presentador, tu primera experiencia, ¿qué tal, cómo te sentís? Este, la verdad es que muy emocionado, muy agradecido también por la oportunidad con VoxTV. Este, yo creo que para mí es muy, este proyecto es muy importante porque yo siento que hay que ver como las empresas y las personas vean que nosotros, las personas con discapacidad, estamos ahí y podemos ser personas muy útiles para las empresas y para la sociedad y que también nos merecemos nuestro lugar y que yo les aseguro, yo los invito a que habrán un espacio para todas estas personas porque estoy seguro que ustedes van a aprender mucho de ellos, al igual que nosotros vamos a aprender mucho de ustedes. Gracias Gabriel. Yesenia, para concluir, luego te hago la otra pregunta. Vox Gabriel, Rompiendo Barreras es de dos entregas, ¿cómo son contadas esas historias? ¿Hay algo, hay algo diferente en esta producción? Por supuesto Margin, nos llevamos seis meses en la producción, bueno, Margin Pozo es parte también de este proyecto, Margin es la productora del programa Rompiendo Barreras, que también ella va a contar cómo fue su experiencia en este tipo de programas porque realmente nos sensibilizó a todos y es lo que busca el proyecto Rompiendo Barreras, contribuir al tema de la sensibilización, traer a la mesa este tema que realmente podemos contribuir a una sociedad más inclusiva. El proyecto Rompiendo Barreras tiene dos entregas, son tres historias entrelazadas, vamos a ver tres casos de personas con discapacidad que a lo largo de la media hora cuentan su historia de discapacidad, cómo han vivido la discapacidad, cómo han roto esas brechas que en el camino se le han presentado y cómo han logrado superar. Y ahora vamos a, incluso dentro del programa vemos personas que se han, han sido emprendedoras, personas que han dicho, señores, esto no es un impedimento para que yo logre mi objetivo, para que yo logre mi sueño. Son tres historias entrelazadas que a lo largo de la media hora, Gabriel, que es el presentador, nos va contando realmente qué es lo que hace diferente a estas personas y cómo han vivido su discapacidad. Gabriel, me gustaría para concluir que hagas una invitación para que todos podamos ver Rompiendo Barreras. Bueno, yo los invito que nos vean en el programa Rompiendo Barreras todos los miércoles a las 9 de la noche, con Respris, los domingos a las 8 de la noche, por Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Gracias, Gabriel, gracias, Yesenia. Yo sé que este programa les va a gustar mucho a ustedes, un programa educativo, un programa de inclusión, dos entregas, tres historias paralelas, vamos a aprender mucho, historias que inspiran, historias que nos van a hacer más humanos y más sensibles, y del cual me siento muy orgullosa de formar parte de Rompiendo Barreras. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en este segmento de entrevista. Hacemos una pausa comercial y volvemos con más acá en NotiVoz, información responsable. Gracias.